Rodolfo Figueroa Pacheco, delegado federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California. Cuando descubrieron este túnel allá en Notay, hablaron de que las personas que habían cruzado eran en su mayoría orientales, chinos me parece. ¿Sabe si ustedes tienen detectado si están llegando o este fue un grupo ajeno? Fue un grupo completamente atípico. Ayer hubo una reunión de protocolos de seguridad fronteriza en la que participamos con las autoridades de Estados Unidos y coincidimos tanto ellos como nosotros, que fue un evento atípico. No nos queda claro muy bien cómo ocurrió, por qué ocurrió. Algunos de los 23 ciudadanos chinos que fueron asegurados del lado americano intentando entrar a ese país tenían alguna condición de estancia en México. La mayoría de ellos de fuera del estado de Baja California. Había dos o tres que sí tenían una condición de estancia en Baja California. Y se está llevando a cabo una investigación de los dos países para tratar de identificar quién los organizó y quién aprovechó el túnel para cruzar personas. Ahora es un túnel que estaba bajo el resguardo de ciertas autoridades que evidentemente no lo estaban resguardando. ¿Hace cuánto que no veían un grupo de chinos con estas características? ¿Tan numeroso? Mucho tiempo. Y juntos todos también mucho tiempo. Es evidente que somos un lugar de cruce de todas las nacionalidades. Hay personas de la India, de Bangladesh, de Nepal, de Centroamérica, de Honduras, Salvador, Nicaragua, etc. que están utilizando nuestra región para llegar a los Estados Unidos. Pero un grupo compacto que intente cruzar en esta forma irregular de un golpe es atípico. Es atípico de cualquier nacionalidad, inclusive de mexicanos. ¿Prende alguna alerta este evento? Pues en alguna medida estamos haciendo una investigación precisamente para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Es obvio que algo ocurrió. Es decir, cómo sabían dónde estaba el túnel. Quién los alertó a que podrían utilizarlo, que no estaba resguardado, etc. Es evidente que hay algo que las corporaciones en Partición de Justicia deben de investigar. Nosotros en el tema migratorio lo que nos preocupa es quiénes eran los que intentaron cruzar, si tenían o no condiciones de estancia en México. Y en caso de que la hayan tenido, ¿cuáles fueron los grupos que los organizaron? Y pues en esa forma participaremos en forma indirecta en las investigaciones. ¿La PGR está tomando parte del asunto? No estoy seguro. Yo supongo que la PGR, obviamente las autoridades norteamericanas y la Procuraduría del Estado también intervengan. Yo creo que va a ser un grupo multidisciplinario porque nos compete a todos indirectamente. ¿Les han pedido información a ustedes? ¿Y qué les han pedido a las autoridades justicias? Pues saber, tenemos una lista de los extranjeros, o más bien las autoridades norteamericanas tienen una lista de las personas que cruzaron. Nosotros hemos identificado a muchos de ellos, la gran mayoría, mucho más de la mitad, que ya tenían algún tipo de condición de estancia en México. Y sabemos, pues tenemos que investigar cómo estaban y por qué estaban en el país. La mayoría de ellos no de Baja California, afortunadamente. Recuerden que tenían ya mucho tiempo. Algunos sí, por eso digo, es un grupo atípico porque atraviesa varias vertientes. Entonces es importante que se lleve a cabo una investigación que será una investigación que hemos hecho muchas y seguramente generará resultados, pero como ustedes saben, cuando se aplica la ley o cuando se hace un esfuerzo coercitivo en un punto, pues generalmente estos flujos se mueven. Con apoyos a emprendedores, fortalecemos nuestra economía. De parte del gobierno del estado recibí un apoyo de 20 mil pesos. Este apoyo me ha funcionado ya que gracias a él ahora ha crecido mi negocio. Estoy muy contenta, muy agradecida porque aquí está mi negocio, aquí estamos trabajando. Cada vez son más los casos de éxito de microempresarios que han accedido a créditos para el desarrollo de sus negocios. Baja California crece con este tipo de apoyos porque beneficia a muchos comercios. Seguimos siendo un estado de oportunidades. Gobierno del Estado.